Estamos en esa época donde están los preparativos. Son señales que nosotros las vemos. El mundo afuera no las ve, porque al mundo afuera no le importa a Dios. Pero nosotros estamos viendo para que no nos agarre sin aceite. ¿Están entendiendo? Lo que está pasando, lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo es que estamos entrando en este periodo aquí. Si será increíble que Dios nos está mostrando. Estamos entrando, estamos entrando, estamos entrando. Nos estamos acercando tanto. Cuando un niño está cabeceando, ¿cómo nace? ¿Nace de golpe? ¿Empezó el dolor y ya la madre puso la mano y lo sacó? ¿Es así o no? ¿Cómo es? Se llama trabajo de parto. ¿Y cuánto demora un trabajo de parto? Macarena no está aquí. Experta, dio a luz siete. ¿Pero cuánto da un trabajo de parto, madres? ¿Cómo seis horas o más? A veces empieza a las diez de la noche y dice, estoy sintiendo. Y va al hospital y dice, no, te mandan para la casa. Dice, porque tenés dos dedos de dilatación. Y dice, no, no, andate a tu casa, descansa tranquila. Y mañana como a las nueve de la mañana vení. Y son las doce de la noche, a las diez de la noche. Y lo mandan y comienza el trabajo de parto. Y comienza. Y todo el mundo nervioso y el bolsito y lo agarra diez veces y lo pone diez veces. Y el nene está allí acomodándose. Y de rato se da media vuelta y se estira. Y la madre dice, ahí viene otra, viene otra, viene otra. Y lo miran al nene y dicen, no, si recién se está acomodando, madre. Y hay madres que van hasta tres veces al hospital con miedo. Son primerizas. Y todo el mundo asustado. Y Maca con dos hijas únicas. Entonces comienza un trabajo de parto. Manifestaciones, manifestaciones. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Que serán como los dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? Una vez que empiezan, no paran. Hasta que da a luz. O sea, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿Esto va a cesar? ¿Va a ir para atrás? No, no va a ir para atrás. En la falla de San Andrés, hubo un impacto de la radiación solar, del magma del sol. Que una tormenta solar grado 2, que hace tres días que nos está impactando, y activó todos los terremotos. Pero dicen, cuando comenzó la tormenta solar, el técnico dijo, cuando pare la tormenta solar, prepárense para el terremoto. Y él dijo, yo anticipo terremotos, que vayan al Japón, a la falla de la Cascadia, a la de San Andrés, o a toda esta zona que rodea, Venezuela y Ecuador. Lo terminó de decir y a las dos horas tembló Ecuador. Tembló Ecuador. Y él dice, hoy cesa la tormenta solar. Hasta mañana va a ser, en vez de ser grado 2, grado 1. Pero cuando pare la tormenta solar, del domingo en adelante, espérense en octubre, cuando empiece octubre, espérense que puede suceder un terremoto grado 8. Grado 8 significa que puede hundir todo eso. Entonces, Dios nos ayude, porque ellos van a aprovechar eso, para meter la cuña, como ellos están diciendo. Si va a morir mucha gente. Para que se establezca el nuevo orden mundial. Pero dicen que después se van a gozar los demás. Ellos quieren matar como 5 mil millones de personas. Porque ellos creen que el mundo no aguanta. Porque ellos creen que son ellos que le dan de comer al mundo. A mí me dan de comer de arriba. Maná. El que me da trabajo, el que me calza, y el que me evite es él. No son ellos. Pero ellos están creídos, que son ellos. Y que si siga aumentando la población mundial, que ellos no pueden. Que se mueran esos viejos sin vergüenza. Estos viejos cascarrabias, que se mueran todos. Y van a ver como el mundo sigue feliz y contento. Ellos llegan a viejos y quieren ver antes de morirse el éxito de ellos. Pero no es así. Es Dios que nos mantiene. No son ellos. Entonces, si sucede esto, ellos no tienen idea. Porque están sin la luz de Dios. Ellos especulan sobre lo que va a pasar. Saben que algo increíble. Todas las estadísticas le dan mal, 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 mal. Viene todo mal, viene todo mal, viene todo mal. Y ellos piensan que si sigue aumentando la temperatura, se va a descongelar todos los cascos polares. Ahora, ellos también piensan que viene un periodo de glaciación. Que se va a enfriar todo. Ellos no tienen idea de qué es lo que va a pasar. Entonces, están esperando, están preparando los búnkers, están preparando todo para huir. Y la maldad tan grande de ellos, que ellos quieren escapar, la élite y la gente de gobierno y gente de mucho dinero, no les importa el pueblo de abajo. El pueblo de abajo dice, no, 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 no. Los que comen y los que trabajan ahí, no, no, no. Eso no nos importa a nosotros. No le importa a la gente. Qué distinto el corazón del Señor, ¿no? Hasta ahí, José, gracias, gracias, Carlos, perdíme la luz. Qué, qué distinto el corazón del Señor, que el Señor sí piensa en el más pobre de todos los humildes, en el más pequeñito. Él piensa en darle comida, techo, calzado y vestido a cada uno. Y Él cuida de nosotros. Porque si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Claro que sí. Ahora, vamos a volver aquí en Ezequiel 39. Les estaba diciendo de aquí que viene y se cumplía y se llevó al Señor. Este es el día del cual he hablado. Pero luego quiero llevarlos a esta otra palabra, aleluya, que está muy hermosa, que es en Ezequiel 11. Habíamos leído hasta el verso 21. Más aquellos, Ezequiel 11. Más aquellos cuyo corazón anda atrás del deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. ¿Qué significa yo traigo su camino sobre su propia cabeza? Hay otra palabra en el libro de Job que Dios dice que si tus hijos han pecado, yo los he puesto en el lugar que se merecen. O sea que les va a pasar lo que ellos sembraron. Yo creo que Dios ha dado la orden que se trate así a todo ser humano porque Dios no hace excepción de personas. Recuerden que cuando un niño nace, no en el Evangelio, cuando nace en forma natural, tiene ángeles que le cuidan. Tiene ángeles que le cuidan. Porque tienen una oportunidad de salvarse. Todos los seres humanos tienen ángeles alrededor. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo, se añaden ángeles a nosotros, que son los ángeles de estos pequeñitos que siempre ven el rostro de su Padre que está en los cielos. Pero cuando la persona no quiere aceptar a Cristo, van los ángeles y dicen, Señor, al fin perdió su alma, al fin se murió. Porque es una máquina de pecar el ser humano. Y en el cielo no hay fiesta, pero hay un reporte diciendo, esa persona murió, esa persona pecó. No, recuerden que a Dios le importa que la gente no peque. Porque Dios no quiere gente que esté pecando. Habían gigantes en los tiempos de Noé y los hombres vivían mil años. Ahora, ¿se imagina un hombre viviendo mil años pecando? Mil años haciendo maldad. ¿A cuánta gente contaminaría? Por eso, en los tiempos de Noé, todo lo que había sobre la tierra era gente haciendo solamente el mal. Luego el Señor bajó la edad y puso a 120 años. Pero 120 años una persona pecando es un instrumento de hacer mal. ¿Están entendiendo? Y en los tiempos de David, el Señor volvió a reducir el tiempo y dice, más serán sus días 70 años y lo más robusto 80. Y no volvió a cortar Dios la edad del hombre. ¿Pero por qué Dios acortó las edades? Por causa de la maldad que el hombre se convierte en una máquina de destruir, un instrumento de destruir. Por eso Dios da la orden, como Dios da la orden para todos los seres humanos. Tal edad, Dios habla al género humano y da la orden y resulta que el ser humano llega hasta cierta edad. Y es un misterio. ¿Quién controla las edades de millones y millones de personas? Hay como una línea que el ser humano crece y vive y esta generación tiene que ser cortada. O sea, tiene que empezar a preparar la muerte de ellos. Y esta otra generación que está naciendo también, y esta que está naciendo también, y esta que está naciendo también. Esta nació en 1901 y la otra nació en 1911. Esta tiene 10 años de diferencia. Y esta nació en 1915 y tiene 10 años de diferencia, va al 1985. Esta que nació en el 2000 va hasta el 2070. Es decir, no llega ninguno. Estamos en el 2016 y ya nos vamos. Amén. O sea que, ¿cómo Dios controla eso? Hay ángeles. Aunque nosotros somos muy cortos para ver la obra de Dios, pero hay cientos de millones de ángeles controlando todo, y en el cielo también. ¿Se puede imaginar el equipo de Dios? ¿Cuántos de ustedes quisieran ver el equipo de Dios? Sería fantástico. ¡Qué organización, Señor! ¡Qué equipo! ¿Quiénes trabajan con la ciencia? ¿Quiénes trabajan los ángeles que evitan accidentes? Los ángeles que evitan que el diablo largue una bomba atómica y haga... Pero al diablo le encantaría que se largue una bomba atómica en algún lugar superpoblado. Y millones de personas que no están preparadas se mueran de repente. Pero ¿cómo el Espíritu Santo Dios está trabajando y moviendo lo que piensa uno lo que piensa el otro? ¿Sabe la muchedumbre de gente que hay? Los que piensan en sus habitaciones, en los sótanos, en sus oficinas, como el Espíritu Santo. Dios lo permite al cielo y viene la respuesta inmediata y haga esto y haga esto y Dios crea esto y Dios crea esto y este va para acá. Cuando llegue allá le va a pasar tal cosa y no va a poder ir allá a apretar el botón. ¿Cuántas cosas en el mundo en este momento y por minuto mientras la tierra gira y se hace día y noche? Más todavía las oraciones de los santos. Más todavía donde Dios va a mandar a los santos a predicar. Más todavía lo que los santos detienen que no suceda. ¿Se puede imaginar el movimiento que hay de ángeles y de oraciones y de gente que trabaja en beneficio de la humanidad y gente que trabaja con el diablo para hacer mal y la batalla de los ángeles a favor de la iglesia? ¿Se puede imaginar lo que hay alrededor nuestro? Solamente imagínese lo que hay a nuestro alrededor. ¿Cómo Dios no para? ¿Cómo Dios no frena? ¿Cómo Dios es un Dios muy activo? Pero muy activo. ¿Cuán grande es su gloria y su poder y su majestad para poder tener tan grande control de todo lo que sucede? Si Dios nos abría los ojos un instante y viéramos a nuestro alrededor, ¿qué veríamos? ¿Qué veríamos a nuestro alrededor? Camas de ángeles que están deteniendo el clima. Las naciones tienen aparatos para provocar huracanes, para provocar ciclones, tienen aparatos para provocar terremotos. ¿Se puede imaginar a los ángeles informándole al Padre instantáneamente lo que está pasando? ¿Se puede imaginar a la gente que está muriendo? ¿Se puede imaginar la lucha de los ángeles batallando contra las almas que se están muriendo, que aceptan al Señor, que no aceptan al Señor? Y a veces son fracciones de minuto, en 10 segundos, en 15 segundos una persona que va para el infierno va para el cielo porque al final se ganó la batalla y ató y amarró y reprendió y al instante tuvo un chispazo de luz y aceptó al Señor y se salvó? ¿Cuánta gente ha pasado así? ¿Qué lucha cae a nuestro alrededor? ¿Qué increíble actividad de ángeles? ¿Está escuchando? Los ángeles que controlan el clima para que los demonios no estropeen el clima inundaciones tifones cosechas nomás usted tiene nomás usted tiene allí un campo grande y va a plantar y siembra la semilla viene el técnico y le dice ahora es la época de arreglar la tierra papá y ponga el fosfato y ponga esto y ahora ponga la semilla y pasan 15 días y no le llueve y si la semilla está en la tierra y no llueve y no llueve por favor y no llueve se va a perder la semilla se va a podrir se va a secar se va a hacer pedazos no llueve y los demonios ahí para arruinarle a usted y por ahí viene a la iglesia y dice por favor hermano si Dios controla la lluvia dígale que envíe lluvia clamamos a Dios y Dios envía una lluvia hermosa dicen no viene un huracán de viento y agua y va a caer 90, 100 milímetros en un rato y nosotros oramos y la lluvia es mansa y es suave agua que penetra ya y se salvó eso es solamente un ejemplo de alguien que está luchando y que los demonios le quieren arruinar que los ángeles no quieren la ruina de la humanidad Dios no quiere la ruina ni siquiera del pecador Dios es amor Dios no quiere ni que el pecador se arruine pero los demonios lo reclaman ante Dios al pecador Él es mío y todo lo que Él tiene está en el libro de Job y eso es universal eso sucede a cada minuto en todas partes del mundo pero mira si tú lo bendices en todo lo que Él toca cómo no va a tener temor de Dios pero sácale sácale la bendición a vecino blafema en tu misma presencia y las batallas espirituales que hay a nuestro alrededor por eso viene a la iglesia y le da sueño hasta que se ronca ¿por qué? porque Satanás no quiere que escuche la palabra que no tenga entendimiento claro hay una batalla espiritual ¿está escuchando iglesia? es increíble increíble el poder y la potencia y el alcance de nuestro Dios medite en eso cuando esta noche se esté acostando ¿cuántas personas hay en Uruguay que tienen ángeles? esos ángeles están peleando para que el diablo no le robe la salvación a esa gente y están enviando un informe ¿cuántos están por morir? ¿cuántos van a tener accidentes de tránsito? ¿cuántos accidentes de tránsito se van a evitar? y no solamente en una ciudad como Uruguay sino en todo alrededor en lo que respecta a la política en lo que respecta al cambio climático en lo que respecta a cuántas cosas cuántas oraciones trámites trámites enfermedades cosas que están pasando que se están resolviendo en los cielos y los ángeles quieren trancar poniendo dudas poniendo esto poniendo aquello que tremenda cantidad que movimiento a mí me gustaría decirle padre yo quiero ver tu equipo que ha trabajado contigo quiero darte a ti la gloria porque no voy a ir a agradecerle a los ángeles porque ellos no aceptan la adoración entrometiéndonos en lo ajeno dice el apóstol Pablo no podemos meternos eso es ajeno es el equipo del padre pero conocer padre que grande organización yo le digo señor si yo voy a reinar en el milenio con Cristo al tener la mente de Cristo ya sabremos lo que haremos en el milenio pero yo quiero conocer parte yo quiero que me enseñes como tú haces como el cielo tiene cientos de millones de ángeles tal vez que se dedican a una sola tarea todo lo que es la comida del mundo y el agua del mundo otros cientos de millones de ángeles que se dedican solamente a las sanidades y a las enfermedades y a las pestes y unos pelean y otros fortalecen en fe y otros ayudan a que la oración se canalice y usted va a orar a lo mejor con alguien nuevo y va a orar al hospital y dice ay señor y tengo miedo y el diablo se mata a la risa y dice que va a orar por un enfermo se va a sanar a nadie y usted ora por un enfermo y el diablo se lo mata y su fe decae y los ángeles están para levantarle para fortalecerle para animarle en ese momento que lucha que hay otra vez estábamos mirando los ángeles guerreros mire increíble el mensaje como enseña la lucha de los demonios para llegar con un mensaje a un hospital donde había un moribundo y ese moribundo tenía una única hijita chiquitita de 8 años que estaba allí al lado de la cama y la lucha de los demonios venían por todos lados los demonios y los atacaban a los ángeles y los ángeles corrían como rayos de luz pero los demonios se cerraban los demonios y pedían socorro y venía en una brisa de ojos venían la ayuda y los demonios se escapaban por una cloaca los ángeles y salían por otra y entraban por allá y corrían por la ciudad y parecían como relámpago hasta que una cantidad de ángeles se armó un cerco y ganaron la batalla mientras estos otros fueron a llevar el mensaje y el mensaje era que la niña estaba viendo a su padre que se moría que se moría y al instante llegaron y le dieron el mensaje a la niña y abrieron el documento que venía escrito por Dios y le dijeron no tengan miedo hay esperanza y en ese momento que transmitieron a la niña ese mensaje hay esperanza la fe de la niña subió y rompió el poder de los demonios y la fe apareció en la niña y oró y su padre se sanó pero en el mundo espiritual se ve que los ángeles que los demonios lo habían logrado frenar y empezó a salir una luz y los demonios se hacían polvo se hacían como humo y decían ¿qué es eso? ¿qué es eso? y los demonios desaparecieron eso es esperanza la ciudad la ciudad tiene una esperanza ahora porque hay alguien que ha creído ¿están entendiendo? incluso en una iglesia se armó una bataona de demonios y de ángeles y estaba todo revuelto y las cruces y después los ángeles tenían que arreglar todo y entra la nena a orar a la iglesia con el padre con la madre que estaba que el padre estaba mejor ya los demonios no lo podían matar pero cuando los ángeles están para darle el mensaje salen por la pared salen por así y los demonios gigantes aparecen a pelear y los ángeles sacando las espadas y el otro ángel abre el mensaje pequeñito para decirle a la niña hay esperanza una sola palabra que cambió la mente y la persona se enfocó en Dios y destruyó cientos de miles de demonios fíjese una ciudad sin esperanza y de pronto alguien abre la luz hacia el cielo y dice hay esperanza hay alguien que cree ahora cuánto lucha Dios por un alma si hay uno que llega al cielo y mil que caen en el infierno imagínese la batalla que hay imagínese las trampas que tenemos nosotros al llegar a la presencia de Dios si hay uno que entra en el cielo y por uno que entra en el cielo mil se van al infierno es doloroso para nuestro Padre Celestial o no es muy doloroso lo que quería comentarles es el verso 22 después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos la gloria de Dios estaba sobre los ángeles y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad ¿de dónde se fue? de la ciudad ¿de dónde se fue la gloria? se fue de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad luego me elevó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos verso 25 y hablé todas las cosas que Jehová me había mostrado yo me acuerdo cuando el Espíritu Santo me mostró el rapto de la iglesia que me elevó como dice aquí me levantó el Espíritu y yo sentí que me levantó y me giraba había un viento alrededor de mí como sentí ese viento ahí en la playa hacía como que si alguien soplaba sobre la sola pero el viento era que las olas se iban y atraía el viento hacía como un vacío yo digo ¿qué es eso? y miro para donde va el viento y digo ¡ay Dios! y gracias a Dios que no me quedé paralizado empecé a gritar ¡tsunami! ¡vamos! ¡salgan! y bajé para abajo ¡salgan todos! ¡miren la ola! les dije ¡miren la ola! y la gente salió así yo casi digo en bombacha porque salían con la malla descalzo no se preocuparon de ropa ni de bolso ni de nada salían corriendo desnudo desnudo porque yo digo no solamente la dos tiritas que tenían allí corriendo y yo digo ¡ay Señor! la visión fue espantosa y hoy de mañana me levanté con esta palabra y se cumplirá pero yo digo también esta otra palabra la presencia del Señor el Espíritu Santo Dios se va de la ciudad pero se lleva a la iglesia se lleva a la iglesia esta visión del capítulo 10 y 11 de Ezequiel es espantosa es Dios dejándolos Dios poniendo su mensaje su palabra y luego la gloria del Señor sale del templo entra sobre la expansión que está sobre los querubines y los querubines con las ruedas se elevan y la gloria de Dios los abandona desde ese momento del tiempo de Ezequiel hasta estos días Israel está sin gloria nunca más vino la presencia de Dios a la nación de Israel nunca más toquen chofar construyan el templo Israel es un país sin gloria es una nación como todas las demás el que acepta a Cristo se va a salvar en el rapto de la iglesia pero Israel está sin gloria la bendición de Israel es por la palabra la higuera va a reverdecer pero es un ejército como Ezequiel capítulo 37 es un ejército pero sin espíritu pónganse de pie Dios le bendiga un ejército sin espíritu iglesia ayúdanos Señor vamos a orar a nuestro Señor te damos gracias por tu gran amor por tu gran misericordia y por la palabra Señor no podemos evitar de conocer lo que está por sufrir otros pueblos ya sea por voluntad tuya ya sea también por voluntad permisiva tuya ya sea por intervención de la gran maldad que hay en el hombre pero tu palabra dice que haciendo eso solo estaban haciendo lo que tu palabra estaba diciendo que iba a suceder Señor hay gente que son instrumentos del mal instrumentos de maldad porque ellos saben que va a suceder pero no saben que y entiendo que es Satanás que está en ellos porque Padre el mismo diablo no sabía ni donde estaba Cristo no sabía ni donde estaba Cristo no sabía ni si Jesús era el hijo del Dios viviente porque siempre anduvo preguntando Señor a cada momento donde había de nacer de donde vendría el Cristo en que momento se manifestaría Israel el diablo no sabía Padre yo te ruego en esta hora en el nombre de nuestro poderoso y gran Dios y salvador Jesucristo que la gloria de nuestro gran Rey descienda sobre la iglesia y nos bendiga y nos santifique para tener ojos abiertos oídos abiertos y corazón atento Señor Señor el día 2 el día 2 de octubre comienza el año del jubileo el nuevo año de Israel que coincide con el 5777 el Shemita ha terminado el año el año Señor que ellos le llaman este año Señor sabático ha terminado y ahora viene el año del jubileo Señor por eso en el nombre de Jesús ellos realmente están tan entusiasmados para construir ese templo Señor están tan conscientes de que el Mesías viene y nosotros sabemos eso son no son ni siquiera al mundo le interesan esas señales pero al pueblo de Dios le interesa porque el pueblo de Dios está siendo advertido por las señales para que estemos preparados es una señal para nosotros de lo tarde que es hemos leído la escritura y creemos que va a ser de un día para el otro mas tú nos estás enseñando que vamos lentamente avanzando y como van siendo acompañadas las señales para que no estemos perezosos para que nos vayamos alentando como dice tu palabra alentando unos a otros así como lo hacéis oh Señor abre nuestros oídos abre nuestros ojos y que en nuestros hogares tomemos aceite derramemos nuestras lágrimas tomemos la palabra y tiempo para orar tiempo para ayunar para que nos llene de aceite Señor las prudentes se prepararon tomaron aceite en sus vasijas tenían aceite en sus lámparas sus lámparas estaban con aceite Padre pero por causa de Dios todas cabecearon y se durmieron pero con aceite las prudentes que seamos vírgenes prudentes Señor que tomemos aceite en nuestra lámpara librándonos del mal de las tinieblas del pecado librándonos Señor de estar ociosos de estar cansados de estar distraídos en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos oh Padre nuestro que estás en los cielos levántate oh gran guerrero levántate y ayúdanos levántate y fortalécenos Señor enseñanos a tener oraciones poderosas dirígenos a orar con poder dirígenos a orar por nuestra familia dirígenos a orar por nuestros hijos dirígenos a orar por nuestro matrimonio dirígenos a orar por nuestra economía que paguemos todas las deudas y estemos tranquilos estemos tranquilos Señor estemos sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que nada nada nos va a faltar porque tú cuidas de nosotros pero que oremos dándote gracias dándote la gloria dándote la honra que reconozcamos que tienes todo poder y todo control que a pesar que el universo es grande el planeta chiquitito más hay una muchedumbre de gente en este mundo y tú los controlas tú les das de comer tú les das todo a cada uno de ellos y conoces lo que piensan incluso cada uno de ellos oh Señor cuán grande es tu poder cuán grande es tu majestad cuán grande es tu gloria también estás mirando a la iglesia también estás mirando los que van a ser parte de la iglesia también estás mirando a los que dejaron de ser la iglesia también estás mirando a Israel y de los que de Israel se van a convertir estás mirando los que nacen estás mirando los que mueren estás mirando los que avanzan estás mirando los que retroceden oh Dios Santo cuánto control tienes en todas las cosas la comida la bebida el calzado el vestido las oraciones todo lo que hace la gente todo todo lo controlas todo lo sabe porque tú eres todopoderoso y nosotros somos los hijos de ese Dios magnífico maravilloso que todo lo sabe quítanos el temor quítanos el miedo quítanos la ansiedad quítanos el estrés ayúdanos a descansar en tus brazos a saber que todo lo puedes y todo lo sabe que eres magnífico y que es glorioso es hermoso es un honor es un privilegio tener un Dios como Padre tan magnífico y tan maravilloso oh Señor tú tienes control de todas las cosas no hay nada que tú no puedas hacer por nosotros pues somos tus hijos aleluya tenemos la grande herencia de la salvación la vida eterna fortalécenos Señor fortalécenos cambia nuestra mente saca el sueño saca la pereza pon nuestra mente arriba Padre aleluya tú ya vienes estás aleluya a punto de sonar las trompetas como mi hermana la sintió Señor sintió la trompeta su hija en el cuarto también la estaba sintiendo y fue un gran gozo y alegría para ella oh Señor y yo me gozaba diciendo hermana tienes oído para oír eso es el tesoro que tienes cuídalo aleluya Señor pero el enemigo ya estaba preparando aleluya Señor enormes baldes de asfalto para tirarle encima oh Padre por eso no debemos dormirnos no debemos distraernos debemos de cuidar nuestra salvación y poner atención prestar atención y obedecer fueron las cosas terribles que hicieron caer al Rey Saúl el ungido del Señor Padre prestar atención permítenos Espíritu Santo prestar atención permítenos Espíritu Santo obedecer es suficiente con eso para caminar tranquilo en la presencia del Señor prestar atención y obedecer al Señor Dios te damos gracias por tu fidelidad y por tu grande misericordia te imploramos que nos ayudes a ayunar a orar a buscar tu rostro con tan grande sinceridad que los cielos se abran y caminemos en la verdad en el amor en el perdón y en la gracia de nuestro Dios gracias por tu amor gracias por tu misericordia amén y amén dale una ofrenda de aplauso al Señor que Dios te bendiga aleluya gloria a Jesús gracias